Continuamos con nuestro programa en esta noche de martes y ahora queremos hablarles y mostrarles lo importante que es después de este parón que hemos tenido por el COVID-19, la reactivación comercial, sobre todo aquí en Zamora. Por ello ahora las iniciativas y ganarse desde parte del comercio, la confianza de los clientes es imprescindible. Para hablar sobre este tema tenemos en nuestro plató a Javier Díez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, dentro de lo razonable. ¿De salud y todo bien? Sí, sí, muchas gracias. Eres el secretario general de la Cámara de Comercio de Zamora que habéis lanzado una iniciativa con toda la red territorial que me parece muy curiosa el sello Comercio de Confianza. Sí, es una iniciativa de las Cámaras de Comercio de toda España que hemos creado una marca de garantía que está registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas que lo que viene es a certificar que los comercios de España, en nuestro caso obviamente los comercios de la provincia de Zamora, puedan obtener ese certificado que les acredita que disponen de un protocolo de buenas prácticas en el acceso a los consumidores ahora después de lo que ha ocurrido con el COVID, pues la posibilidad de que tengan esa confianza los consumidores a la hora de acceder como clientes a los establecimientos comerciales. Entonces, lo que hace ese certificado, que insisto es un certificado que es una marca de garantía, es acreditar que se dispone de ese protocolo de actuación pues para que el cliente se encuentre cómodo y tenga la confianza de que está en un entorno seguro, en un entorno en el que puede comprar fácilmente y que haya una entidad externa como somos nosotros que acredite que eso es así. Parece que ahora después de este parón provocado por el coronavirus es fundamental ganarse la confianza de los clientes, ¿no? Que vayan y acudan al comercio de una forma segura. Claro, porque si ya de por sí va a ser difícil el acceso a los comercios y a cualquier tipo de servicio por la situación en la que estamos, que la gente va a ser retraída, hasta que no tengamos una vacuna yo creo que va a haber esa dificultad de tener esa libertad como teníamos antes de meternos en un comercio de mirar, de estar, de estar en los probadores, etc. Pues tenemos que ayudar desde el comercio a que nuestros consumidores tengan esa confianza para que vean que seguimos siendo los de siempre que nuestra atención al público es inmejorable y que además en este caso concreto con las medidas higiénico-sanitarias que hay que adoptar y que el Ministerio de la Sanidad recomienda en ese protocolo que ha sacado la Secretaría de Estado de Comercio, pues que cumplimos, que cumplimos y que nos hemos puesto a disposición de los consumidores con unas medidas claras, muy concisas y sobre todo que dan esa seguridad o ese entorno afable para poder realizar el acto de compra. ¿Cómo funciona este certificado? ¿Tiene fecha de validez, por así decirlo? Sí, va a durar un año desde la fecha de expedición y básicamente se solicitan tres cosas. Tiene que ser una empresa que pertenezca al CENAE 47, que es el CENAE de Comercio al Pormenor, una actividad comercial, tiene que ser, obviamente, y que lo que le vamos a exigir básicamente es, aparte de la solicitud, que solicite que quiere tener esta certificación, una declaración responsable de que va a cumplir con las normas relativas a este protocolo de buenas prácticas y que además el propio comercio dispone de su propio protocolo adaptado a su comercio para desarrollar estos actos de compra por parte de los consumidores para que lo hagan de la manera más segura posible. ¿Por qué decimos esto? Porque en una empresa de textil, en una empresa de calzado, en una joyería, en una empresa de productos informáticos, pues pueden tener sus peculiaridades por el tipo de producto que comercializan. Por lo que queremos es que vea el consumidor que realmente esas empresas cumplen y que realmente para ellos hacer el acto de compra va a ser exactamente igual que en la parte que cuando era antes del COVID. ¿Cómo se puede solicitar para todos los que nos estén viendo y estén interesados ese sello? Por supuesto, contactando con la Cámara de Comercio. En la propia página web de la Cámara de Comercio, que es www.camarazamora.com, nada más entrar hay un banner muy grande, sello Comercio de Confianza. Ahí les aparece toda la información y descargarse esos tres documentos que les he dicho para poder de alguna manera luego rellenarlos y mandarlos vía correo electrónico. En el ánimo de lo que estamos hablando ahora de teletrabajo y de utilizar medios electrónicos, no queremos que hacerlo de manera presencial, si no es indispensable, sino que nos lo remitan por correo electrónico al correo que aparece también en la página web, que es info.camarazamora.com, o contactar en los teléfonos de la Cámara para que les asesoremos o les echemos una mano a la hora de hacer todo este pequeño papeleo que hemos intentado, que sea el mínimo posible, pero que para algo que tiene esta seriedad y que es algo importante, necesitamos que tenga este mínimo de formalidad. Lleváis muy poquito tiempo con este sello de confianza y calidad también, pero ¿cómo está siendo la respuesta del comercio zamorano, de la actividad comercial? Pues muy bien, además me gustaría apuntar que en el caso de Zamora hemos tenido la suerte de que esto es un certificado que como requiere una tramitación, va a haber un papel trimbrado donde aparece el documento, se va a dar una pegatina enumerada a cada establecimiento comercial, pues tiene un coste en toda España, que es un coste, bueno, no es muy elevado, son 50 euros el certificado y 7 euros la pegatina para poner el establecimiento, pero hemos conseguido en Zamora que gracias a la estimable colaboración de la Diputación para el ámbito provincial y del Ayuntamiento de Zamora para el ámbito local de la capital, pues que 120 comercios de la provincia, los 120 primeros de alguna manera, obtengan este certificado de manera gratuita. Entonces, bueno, gracias a esa ayuda, pues también a los comercios, pues se les ayuda que de alguna manera no hagan ese desembolso, que aunque no es muy grande, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de disponer de un certificado de estas características, pues por lo menos les ayude sin grabar mucho su economía. Sí, parece que ahora que parece que intentamos volver a la normalidad, a esa nueva normalidad, es importante que esas dos colaboraciones también ayuden al comercio, ¿no?, en ese aspecto. Sí, de siempre, vamos, yo creo que tanto la Diputación como el Ayuntamiento están comprometidas con todo lo que ha tenido que ver con esta crisis sanitaria y las repercusiones económicas. El Ayuntamiento ha sacado varias líneas de subjeciones que además han funcionado muy bien y que con mucha rapidez y diligencia han dado a los beneficiarios con bastante rapidez, como digo. La Diputación exactamente lo mismo. Yo creo que se han comprometido mucho y se han dado cuenta de la importancia para una economía como la de la provincia de Zamora disponer de instrumentos que ayuden a esta nueva realidad. Hablas de que es una iniciativa para toda la provincia y deberíamos hacer especial hincapié en eso, porque es para todos los municipios, ¿no? Claro, a mí me gustaría resaltar eso, que no se crean que es algo que solo es para los comercios de Zamora, de las calles principales de Zamora, no, en absoluto. Esto, además, yo creo que en el ámbito rural, en demarcaciones del ámbito rural que tenemos, pero, por supuesto, en los grandes municipios y ciudades que tenemos en la provincia, como pueden ser Benavente, Toro, Puebla, Sanabria, Fermoselle, Vermillo, Alcañices, etc., son municipios en los que también hay un sector comercial importante y al que también queremos llegar, porque entendemos que los consumidores de esas zonas también van a ver positivo el disponer de ese sello comercio de confianza. No digo ya todos los municipios de esta parte de Aliste que hemos hablado, y sobre todo pegando a la raya, de los arribes, que al final tienen una relación muy importante con Portugal y que también los consumidores portugueses puedan ver el recendado de alguna manera que en los comercios de la raya donde compran, pues disponen de este certificado. Y más ahora que parece que todo ese turismo va a ser mucho de interior, que muchos van a venir a las segundas residencias, y me imagino que también quieran esa confianza y ese sello de confianza verlo en sus establecimientos. Sí, porque desde luego lo que tenemos que intentar entre todos es consumir en Zamora, consumir bienes, consumir servicios, consumir todo tipo de actividad, porque realmente en estos primeros meses después del confinamiento y después del estado de alarma somos nosotros mismos los que vamos a salir de este embrollo, y vamos a depender de nosotros y no de gente de fuera. Será maravilloso que venga gente de fuera a conocernos como venían antes, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Y sobre todo la gente que había pospuesto sus deseos de compra de bienes de equipo, pues el que iba a comprarse la lavadora, el que iba a comprarse otra serie de productos más allá de los básicos de alimentación, pues coger ahora y hacer ese acto de compra, porque desde luego ayudaría mucho al comercio de nuestra provincia y la verdad es que no hay por qué posponer más ese tipo de consumos. Parece que ese comercio ahora de lo nuestro es más importante y más vital que nunca, ¿no? Por eso mismo. Pues sí, porque nos tenemos que dar cuenta que Zamora es una economía de servicios. El turismo es muy importante, la hostelería también, pero realmente el comercio es uno de los, lo hemos dicho, ha habido varias campañas que se ha hablado de ello, que es la empresa más grande de la provincia. Entonces, entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo y sobre todo por la estructura social también que tiene Zamora, en la que, aunque también ha habido muchos ERTE, ha habido dificultades económicas, la gente, insisto, puede hacer actos de consumo de bienes más allá de los del día a día, que tenemos que intentar poco a poco ir haciéndolos para ayudar a todos estos comercios, porque una economía, una sociedad sin comercio es una economía que se muere. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo, insisto, yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros de manera individual, pero al final la suma de todos, permitan que poco a poco salgamos de este trance. Volviendo, Javier, un poco a ese sello de confianza, no sé si hablabas de esos 120 establecimientos, los primeros, y esperemos que sean mucho más, se han puesto en contacto con vosotros al solicitarlo y os han dicho que era necesario que los clientes se lo piden. No sé cómo han sido ahora con estas nuevas aperturas y reaperturas, si el cliente demanda seguridad en los establecimientos. Sí, lo demanda, pero además el comercio se da cuenta que, claro, tienen que hacer inversiones en adquirir equipos de protección individual, señalizaciones, mamparas, imaginaros eso, que ya no solo es por el coste, que también, pero de alguna manera quieren ver refrendado que ese esfuerzo que están haciendo se vea plasmado en algo. Se pueden poner distintos tipos de sellos, puedo decir, poner distintos tipos de carteles que cumplo, etc., pero este tipo de iniciativas yo creo que ayuda precisamente a que el comercio transmita al cliente esta situación. Los clientes, además, quieren ver que en el lugar en el que entran, más allá de los grandes comercios de franquicias que todos conocemos, me refiero, que es lo que más nos interesa a nosotros como Cámara de Comercio, al comercio tradicional, dispone de esas herramientas y de esos elementos. Entonces, es muy importante, y ellos cuando hemos contactado con ellos, sobre todo lo que han dicho es que les ha aparecido una iniciativa muy interesante, que estaban dando incluso a alguno vueltas a cómo poder hacer algo de esas características, claro, con un coste mucho más elevado si acudes a las consultoras que certifican normas de calidad mucho más complejas, y esto es un primer paso, que no cierra otras opciones que haya en el mercado, pero es algo muy nuestro, muy de la Cámara, todo el mundo conoce la Cámara de Comercio, saben quiénes trabajamos allí, saben lo que hacemos, y en definitiva, saben que vamos a intentar ayudarles a que se sitúen en la mejor situación en su mercado para poder competir y poder tener el mayor número de clientes. Una iniciativa, como dices, de la Cámara de Comercio para ayudar a ese comercio tradicional, pero que no ha sido la única, porque me imagino que ahora lleguen meses muy duros para todos y desde la Cámara de Comercio intentéis apoyar y apostar más que nunca por el comercio. Pues sí, nosotros además en estos meses que hemos estado en esta situación, hemos ido manteniendo nuestra actividad presencialmente, dos días a la semana, y al resto de la semana de manera telemática. Y para que os hagáis una idea, pues hemos recibido más de 800 peticiones de información relacionadas, sobre todo, con todo el gran volumen de normativa que ha salido, de ayudas, todo el tema de los ERTE, etc., que ha sido muy complicado. Entonces, ahora también nos toca, de alguna manera, estar ayudando también al comercio, pero a las empresas en general, sobre todo para conseguir esa reactivación de la economía, que los ERTE vayan desapareciendo y no deriven luego en suspensiones ya definitivas de los contratos, y de alguna manera, en que las empresas que sigan con oxígeno y que sigan con pulmón para poder ir aguantando, que vayan a la medida posible aguantando ese tirón y meternos en el 2021, que de alguna manera ya pueda estabilizar nuestra manera de hacer las cosas como veníamos haciéndolas antes. Por tanto, nos esperan meses y os esperan meses de mucho trabajo. Pues sí, muy complicados, pero con ilusión de poder ayudar al entramado empresarial de la provincia, que además yo creo que tiene una capacidad competitiva muy importante y que yo creo que además se merece que desde instituciones como la Cámara de Comercio les echemos esa mano. Pues muchísimas gracias, Javier, por todas esas iniciativas y por siempre apoyar lo zamorano, que es lo más importante en estos momentos. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Gracias!